Arranca la carrera, vamos a ver las primeras posiciones que tal lo hacen Por ahí está Alex Castell por el interior, José Lago Cuidado también con el Lambo de Juancho Valle Estaba viendo un piloto, creo que era José Pernas que se iba bastante largo Bastante bien los coches en estas primeras curvas, estoy viendo Emilio Si, no se ha visto ningún a7 de gravedad Ojo, Pato que ha perdido 4 posiciones Ahora mismo saliendo hacia la gran recta, pegadísimo al porche de José Lago Emoción, emoción por todo Mira, mira como se le enseña, se le enseña, si, 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 por el interior ahora mismo Están en paralelo Emilio, lo adelanta, no, no, no Por el momento siguen en paralelo, si No, no, soltaba, soltaba y José Lago, Juancho Valle Vamos a ver que tal lo lleva el piloto del Lambo Novena décima posición Novena, pero es que mira, se le echa encima Xavi Ortiz y Sousa Oye, buena carrera de Sousa por el momento Mira, 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 mira Uy, se tocaban, se tocaban los dos en Lambos El de Xavi Ortiz y el de Juancho Valle Sousa por detrás que soltó Dijo, espérate, espérate que yo no quiero problemas aquí, eh Y mira, mira, el paralelo Emilio, mira el paralelo que están teniendo los dos pilotos No, no, le cierra el hueco ahí Xavi Ortiz Mira Sousa, mira Sousa, mira Sousa Sousa, Sousa por el interior ahora Lo va... No, sí, 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 uy Casi se tocaba Y que metiendo el coche por el interior Ahora ahí, se ponen en paralelo Uy, casi se tocan, se tocan Uy, 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 como lo controlaba Y viene por detrás Santiago Sí, 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 sí Por el exterior ahora mismo No quiere, no quiere No, 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 no Pero, eh, tiene que dejarlo en las posiciones, creo yo, eh Ahora, 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 ahora Cómo cogía esa salchicha Carlos López, eh, ahora mismo por Santiago Lo adelanta sin ningún problema Octava posición para Carlos López Rubén Pato, siguiente parada para el piloto de Ports Y seguimos con esta pelea Es la más activa Uy, se toca A mí me toque A mí me toque Sí, sí, Rubén Pato para afuera Se reincorpora justo Se toca con su compañero Y se vuelve a dar Se estapa contra el muro Qué pena, eh Qué pena Vuelve a por Quique Se enseña Le vuelve a intentar llevar al exterior El coche No, no, pero no puede por el interior, eh No puede, no puede ahí Mira, uy, se toca, toca Sí, 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 sí Quique, Quique, Quique Uy, uy Bueno, bueno, bueno Se veía afectado Javier Almas No fue capaz de alcanzar a su compañero, eh Mira, 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 mira Juancho, Juancho Sí, 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 sí Juancho Qué bonito, qué bonito Sí, sí, sí Que nos quiere dar espectáculo De todas, todas, eh Ojo, por Sousa Ojo, Sousa por fuera Quiere robarle la cartera al McLaren de Kovacs Y lo hace, lo hace, lo hace, lo hace Ferrari va adelante Bueno, bueno, pues Ángel Kovacs Octava posición Juancho Valle Sí, 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 sí Lo adelantaba Es que Sousa no puede Mira, 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 mira Adolfo Ramos Adolfo Ramos Sí, 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 sí No se toca, Dios No, 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 no No, y Javier Almazor Javier Almazor que los esquiva, vamos Por muy poquito Se ha vuelto a quedar descolgado más de un segundo, eh Sí, sí, vuelve a tener Ojo que se va por fuera Pato se va por fuera Siente Se golpea de Mekes Se golpea de Mekes El Mercedes El Mercedes de Javier Almazor Y de Pato se golpeaba Perdía el coche Tengo que ir con Ángel Kovacs Ángel Kovacs en paralelo Ahora mismo con Ivo López En la primera curva Suelta Ivo López Vamos a ver, Ángel Kovacs Le gana la posición Sin ningún problema Y ahora se la devuelve Se la devuelve Sí, 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 sí Y guau Guau Mira, José Lago José Lago también Está llegando ahora Emilio Se junta Un José Lago salvaje Le va a llevar al exterior Le va a llevar al exterior No, 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 no Pero mantiene, mantiene, mantiene No, 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 no Lo pasa, lo pasa, lo pasa Lo pasa, lo pasa Sí, no, sí, no Y ojo con José Lago Por el interior ahora José Lago Se en paralelo Uy, como corregía ahí Eso fue Que corregía un lagazo No sé yo, eh Pero mira, 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 mira Lo adelanta Lo adelanta Sí, 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 sí No, no, pero cómo se escapa Ahora Manu pareja, eh Mira cómo cubre Cómo cubre Manu Vamos a ver el Manu José Lago Primera, segunda posición Se pega, se pega, se pega Vamos a ver la salida Quiere coger el interior Quiere coger el interior Vámonos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, 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 sí No, no, no Manu, Manu, Manu Manu, Manu A una décima A una décima Manu ganador Primera posición para Manu Segunda para José Lago Tercera para Alex Castel Cómo cubre ん Sigo Tercera y Tercera Tercera